Atardecer en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, hoy domingo 23 de abril de hoy 23. Estamos desde acá, desde el embalse del río Cañarolejo. Hoy domingo frío con las nubes cargadas de agua y con amenaza de lluvia para las próximas horas o la madrugada de mañana, lunes 24 de abril de hoy 23. La estrella de Siloé, como ustedes la pueden observar allá, ya está iluminando acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy domingo 23 de abril de hoy 23, en una tarde fresca, fría acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, con una temperatura de 25 grados centígrados, un viento frío que amenaza, que nos indica que va a llover en las próximas horas acá en el suelo occidente de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy ha estado pasado por agua, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en el mediodía, en la tarde ha caído algunas gotas de agua, no muy fuertes, pero de todas maneras es un campanazo para decirnos que en la noche o en la madrugada de mañana va a llover acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Y estamos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé. Hoy es el día número 303 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Y el día número 103 desde que se paró la operación del sistema no suspendido denominado cable aéreo de Siloé. Continuamos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, este domingo 23 de abril de 2023, con las nubes cargadas, el sol que comienza a ocultarse, y así se ve esta majestuosa cordillera occidental con este sol que se pone un poco rojizo y que ilumina a la cordillera occidental y a la montaña mágica de Siloé. Se va yendo la tarde, hoy, domingo 23 de abril de 2023, comienzan a aparecer algunas luces allá en este pesebre natural, este pesebre mágico, este pesebre macondiano, acá en el sol occidente de la capital del departamento del Valle del Cauca, en una tarde fría, con amenaza de lluvias repetivos. Hoy es domingo 23 de abril de 2023, y según un video de Tor Fabio con Nora Polgar Garrido, más conocido como Polo, dueño de varias discotecas en Siloé, y que la más reconocida fue la taberna de Polo, allí en la avenida Los Heros, que por la pandemia tuvo que cerrar, después fueron hacia la 50 con Quinta, y estuvieron ya un año funcionando, pero por problemas ahí de energía, van a tener que cambiar de sitio y estar adecuando a la terraza, la antigua terraza, la discoteca más reconocida, que también manejó Don Apolinar Garrido en algún tiempo, y Tor Fabio fue su mesero, su discómano, perdón, pues va a reactivar, se va a reactivar con el manejo de Polo y Carlos, con esta espectacular tarde en la ciudad de Cali, nos estamos despidiendo de ustedes de aquí en el embalse del río Cañoralejo, a estas horas de la tarde de hoy, 23 de abril de hoy, con esta hermosísima fotografía, atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé.